El amo del gol en la liguilla, el implacable de la fiesta grande, el tigre francés, llamele como quiera. Lo cierto es que André Pierre Guignac entendió muy rápido de qué se trata el fútbol mexicano, donde hay 17 fechas de mero trámite más un mini torneo en el que hay que ser letal para ser campeón. Y ahí, en la llamada fiesta grande de la Liga MX, nadie lo hace mejor que Guignac, quien desde que llegó a México en la apertura de 2015 ha disputado 16 juegos de liguilla en los que ha marcado nada menos que 14 tantos, incluyendo el doblete que le anotó a Monterrey en la vuelta de los cuartos de final. Los números del francés impresionan a cualquiera. En la liguilla de la apertura de 2015, el artillero galo convirtió 4 anotaciones. Para la fiesta grande del torneo de apertura 2016, el francés festejó 6 tantos. Y ahora, cuando apenas van dos juegos de cuartos de final, Guignac ya lleva 4 festejos. Son 14 anotaciones que lo tienen a solo 5 de meterse al top 10 histórico de los máximos anotadores de liguilla del fútbol mexicano. Y lo mejor para el seleccionado francés es que por lo mostrado ante rayados, a Tigres le queda mucha liguilla por delante. Y por el cuadro que se ha encargado de armar Ricardo Ferretti, el dominio felino promete que Guignac bien podría reinar como el amo del gol de las liguillas por varios años.